¿Cómo son las vueltas a la vida, no? Kyle Walker llegó al Tottenham en el año 2009, pero recién en el 2011 debutó con el primer equipo. En 6 años, con los Spurs, jugó 229 partidos, en los cuales no consiguió ganar ningún título. Ya para el año 2017, con 27 años, su vida dio un gran vuelco. Es así que el Manchester City puso sus ojos en él y lo compró. Ahora, en solo 6 temporadas con los City & Sens, ha conseguido ganar todo, pero todo con el equipo inglés. Pasó de no ganar nada a ganarlo todo.